Mi nombre es Mario Villalobos y mi proyecto se llama Vocali. Vocali nace el año 2013 a partir de un fondo que se ganaron los primeros socios que había en el equipo. Ellos desarrollaron un producto que era un plato de quinoa listo para comer y a partir de eso nos hemos transformado en distribuidores de quinoa, distribuyendo tanto a tiendas especializadas, le entregamos a restaurantes, a banqueteras, a hoteles. Y más recientemente lanzamos hasta hamburguesas de quinoa que son las que vinimos a presentar aquí a la Jaula Neu. Venimos a la Jaula a buscar inversión, pedimos 60.000 dólares para poder tener capital de trabajo y poder escalar la producción de nuestras hamburguesas, accediendo a nuevos canales como Retail o ojalá poder exportar a fin de año. Entregamos el 10% de la compañía por estos 60.000 dólares. Bueno, con muchas ganas de contarles lo que hacemos, de que puedan probar nuestras hamburguesas, que se maravillen con el sabor y que ojalá nos apoyen para poder seguir avanzando. Los envío a todos a consumir Vocali, no solo porque es sana, sino porque es muy rica, perfectamente pueden reemplazar una hamburguesa de carne por la de nosotros y van a quedar satisfechos y lo van a disfrutar mucho. Nos vemos en Jaula de Negocios. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario. Mi emprendimiento se llama Vocali. Nosotros somos distribuidores de quinoa, pero más recientemente lanzamos el producto que ustedes tienen en su plato, que son hamburguesas de quinoa con legumbre. Hoy día les trajimos de nuestras dos variedades, quinoa con paroto negro y quinoa con lentejas, para que la puedan probar tanto en un pan o como sola. Y que tiene la particularidad que es una hamburguesa del mayor gramaje que hay en el mercado, son de 185 gramos, aspirando como a poder competir con las hamburguesas de carne, tanto en sabor como en consistencia, que sea una hamburguesa que funciona bien en la parrilla, en un asado, en un sartén, que se comporte igual que una hamburguesa. Y que al mismo tiempo el sabor pueda competir con una hamburguesa de carne para ir lentamente quitándole mercado a las hamburguesas de carne y poder satisfacer la demanda creciente que hay de productos más saludables, pero que son ricos. Un poco combatiendo el mito que hay de que todo lo saludable es desabrío o te deja como con la que te queda en la muela. Nosotros apuntamos a derribar esa idea que no es real. Otra receta, que es lo más especial de nuestro producto, es libre de sello, libre de gluten, es buena fuente de proteína, buena fuente de fibra. Cuéntanos un poquito del negocio, cómo opera el negocio, cómo produce, a quién le vende, cómo vende. Pasamos de durar casi un año elaborándola en un restaurante de forma más artesanal, una producción de 100, 200 a la semana, muy poquito. Ahora, gracias a un concurso que nos ganamos de innovación con AgroSúper, ellos nos ayudaron a poder escalar un poco el negocio más rápido. Estuvimos viendo lugares donde poder maquilar de forma industrial y encontramos una planta en Talcahuano, donde nosotros enviamos los insumos, que son básicamente la quinoa y la legumbre ya cocida, y un mix de especias, que es como nuestra receta secreta. Y allá lo maquilan, lo mezclan y nos llega el producto de vuelta, tanto en esas cajas que son de 5 unidades, como en bolsas individuales. ¿Con este negocio cuánto tiempo va a tener y cuánto está facturando hoy día? Un año y medio más o menos. Hoy día estamos, el 2018 cerramos con 60 millones de pesos. Lo que va del año ya vamos en 45. Esperamos poder cerrar con, ojalá llegar a los 100. ¿Y tu límite? ¿Tú no vendes más porque el mercado es poco, de las burguesas de quinoa es chico? ¿Es porque la gente no sabe lo que puede comer? ¿Es porque tiene capacidad limitada? Sí, yo siento que hoy lo que vendemos no crece solo porque estábamos produciendo de forma artesanal y ahora al hacer el paso, industrializarnos, creemos que podemos triplicar o llegar 10 veces más a la cantidad que estábamos vendiendo en menos de un año. ¿Cuántos de tus 45 millones facturados corresponden al negocio de las hamburguesas y cuánto al negocio de la quinoa? Las hamburguesas corresponden aproximadamente al 35% en este momento. El resto es quinoa, a granel. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Somos tres socios. Los tres éramos compañeros de la universidad, los tres somos ingenieros comerciales. Uno además es Chef, que es quien hizo la receta original. Y el otro socio tiene además una agencia de marketing digital, que ha sido un aliado estratégico con nosotros en poder promover este producto a través de internet principalmente. ¿Cuál es el monto de inversión que estás solicitando en la jaula? 60.000 dólares. ¿A cambio de? Del 10% de la compañía. ¿Estás monetizando? ¿Se está comercializando? Sí, la hamburguesa se está comercializando. Lo que tienen en sus platos es la primera tirada industrial que hicimos, la prueba industrial. Y claro, ya la estamos comercializando. A ver, el proyecto me gusta. Creo que vamos cada vez más a tener más cuidado con lo que comemos, en líneas generales. La población humana. Creo que algo Made in Chile de quinoa es algo que me atrae, me interesa. Me interesa ver cómo evoluciona este proyecto en la jaula. Así que mi voto es positivo. El producto me encantó. Yo además soy vegetariana, entonces la oferta vegetariana no es tan amplia en el mercado. Y creo que comer cosas sanas, además saludables. Habiendo dicho eso, creo que para estar en jaula de negocio es muy importante tener claro respecto al monto que requieres de inversión, al uso de los recursos y cuál es la siguiente etapa respecto al crecimiento de la compañía y respecto a la salida de este potencial inversionista y la entrada de otro potencial inversionista. Para esta conversación con inversionistas creo que es valioso que veas el valor del negocio, del producto antes de invitar a un inversionista. Y por lo mismo mi voto en esta pasada es negativo. Está muy bueno el producto que han logrado. Yo creo que la receta de tu socio le invocó porque es muy sabroso y una buena preparación. Hasta yo lo comería, así que soy poco vegetal. Yo creo que pasar a la segunda etapa les va a permitir desarrollar todo lo que Ángeles bien dijo que le falta. Por lo tanto mi voto es positivo. Creo que no estás preparado para estar frente a inversores profesionales. Quizás no sumar un socio más, sino el capital como gente que confíe en ustedes como para poder llevar el negocio adelante. Y quizás invitarte a una futura ronda o una futura etapa de jaula de negocios. Con esto me estoy adelantando a mi voto, que en este caso es... ...negativo. Y como el voto de él era doble, lamentablemente no pasaste la segunda etapa. Pero bueno, nos veremos en algún supermercado o en... O en una próxima etapa de jaula de negocios. Totalmente bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Emocionante, adrenalínico sobre todo en un comienzo, con los focos, las luces, estos personajes que saben mucho. Pero muy entretenido, se disfruta. Mi consejo es que sigan adelante con lo que están haciendo. Si están emprendiendo, trabajen, métanle mucho corazón. Siempre salen frutos de ahí.